Con arengas y pancartas, más de 100 jóvenes salieron a las calles de Quibdó en una marcha pacífica en rechazo a la ola de violencia que se está viviendo en el territorio. ¡Hasta pronto! ¡Hasta siempre! ¡Hasta pronto! ¡Hasta siempre! Hoy estamos haciendo un llamado al pueblo crioseño, los jóvenes nos unimos, reclamando el municipio de Quibdó. La administración municipal se une haciendo un llamado a la paz en el municipio de Quibdó. La juventud está unida, no queremos que los jóvenes sigan apagando los sueños de otros jóvenes. No queremos que los jóvenes sigan apagando los sueños de otros jóvenes, por eso hicimos una manifestación haciendo una caminata por la paz, por la vuelta del anillo y al finalizar haciendo una jornada artística y cultural que es lo que representa la juventud del municipio de Quibdó. Los jóvenes no somos violentos, los jóvenes somos talentos y por eso hoy estamos aquí haciendo ese llamado al gobierno nacional. Decidimos unirnos a estas manifestaciones, entendiendo que trabajamos con jóvenes de 14 a 28 años y lo que buscamos es el rescate de esas habilidades, de esos proyectos de vida y que los jóvenes cambien su manera de pensar, transformen sus vidas de manera positiva. Entonces para nosotros es importante estar aquí pidiendo la paz de todos los jóvenes de Quibdó, del Chocó y por qué no del mundo en general, porque como jóvenes todos merecemos paz, merecemos respeto, vivir en tranquilidad y en dignidad. Entonces es importante y significativo estar aquí porque los jóvenes de nuestro territorio se están perdiendo. Venimos apoyando y organizando esta marcha y la universidad es convocante de la marcha, así no aparezca en los players. Pero nosotros junto al pueblo la universidad es pública y por eso tenemos que acompañar la marcha. Los muertos de Quibdó y del Chocó nos duelen a todos, son nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros corraciales y no podemos ser indiferentes a una marcha que clama vida, unidad y resolución de los conflictos de nuestro territorio. Por eso como universidad nos sumamos a la marcha, la función de la universidad pública es esa, acompañar a la comunidad en todos sus dolores y sus reclamos. El alcalde de Quibdó, quien también estuvo presente en la marcha, expresó que esta manifestación demuestra que los quibdoseños anegan un futuro sin violencia y están dispuestos a trabajar por ello. Acompañando a los jóvenes, acompañando a toda la comunidad que hoy pide a gritos la paz de Quibdó. Nosotros no somos ajenos, todo lo contrario, estamos trabajando fuertemente para construir esa paz que todos anhelamos. Seguir trabajando, por supuesto, con la fuerza pública, pero también con inversión social desde el municipio, pero estamos buscando desde ya concurrencia y subsidiariedad por parte del gobierno nacional para que llegue con una oferta amplia en materia de inversión social, especialmente para darle oportunidades a los jóvenes que tanto lo necesitan. Entendamos que Quibdó tiene en este momento un reto grandísimo. La construcción de paz se construye desde la casa. La autoridad en la casa siempre debe ser el padre de familia, no el joven. Es importante que entendamos que todos tenemos que construir paz, todos tenemos que aprovechar este momento histórico para demostrar que la violencia no es la salida. Nosotros vamos a dar oportunidades, tienen las puertas abiertas para que pasen de esas economías ilícitas a la legalidad. Entonces, es importante si quieren estudiar, si quieren emprender, si quieren aprovechar las potencialidades culturales y deportivas. Esas son las oportunidades que ustedes merecen. El referente de ustedes no puede ser el violento, el referente de ustedes puede ser el cultor, el policía, el docente que día a día trabaja para llevarle la comida a sus hijos. Eso tenemos que empezar a retomarlo. Quibdó nunca ha sido una tierra violenta. Durante el recorrido, estos jóvenes envían un poderoso mensaje de paz y reconciliación a los involucrados en los grupos armados. El llamado a la juventud es un llamado a la reconciliación, al amor, a la paz, al perdón. La paz es el camino correcto para vivir en tranquilidad. Ese es el llamado que hacemos a la juventud desde el municipio de Quibdó. Por favor, jóvenes, hagamos un cese y miremos hacia la paz, miremos hacia la vida y creemos una cultura de vida. Por favor, busquemos la paz, nos tratemos como hermanos, ya no queremos más guerra, no queremos más violencia. Estamos cansados, estamos cansados. Primero piensen en sus familias, en nuestras familias y el dolor que pueden ocasionar a personas inocentes que no tienen nada que ver con este conflicto. Entonces la invitación es a que se repiense en sí, que busquen un futuro mejor, una salida mejor porque la hay. Mi mensaje que envío a la juventud que se encuentra en conflicto y en Quibdó y en el Chocó es que no nos tenemos que matar entre hermanos y hermanas. Somos hijos de la misma tierra, de las mismas madres, de las mismas vecinas y la filosofía de los pueblos negros e indígenas no ha sido la bala, ha sido la humanidad, la conversa, la concordia, la solidaridad y la amistad. Y que la muerte no es el camino de los jóvenes, el camino de los jóvenes no es la muerte, la cárcel y el cementerio. El camino de los jóvenes es la universidad, el deporte, la cultura, la vida. Y por último, las mujeres no parimos hijos para la guerra, las mujeres parimos hijos para la vida, no más jóvenes asesinados en el municipio de Quibdó y en Chocó y en Colombia. La paz nos tiene que unir, tenemos que buscar un elemento que permita la unidad de la juventud y que los jóvenes entiendan que cada muerto que cae en las calles es uno de ellos también que cae, así no sea su familia. Esta manifestación pacífica demuestra los esfuerzos de la comunidad quidoseña por reclamar la paz en su territorio, demostrando que a pesar de los desafíos, la esperanza y el deseo de un futuro mejor prevalece entre sus habitantes.